Gracias por pasar hermano Se viene un eventazo Ah, se viene un eventazo Se viene un eventazo Sí, mal El 29 29 29 29 de junio ¿Cuál es el gran evento que se viene el 29? ¿Cuál es? La banda de Carlitos tocó por primera vez en el Deportivo El 10 de julio del 2004 10 de julio del 2004 Primera vez la banda de Carlitos en el Deport Primer baile grande que hizo la banda de Carlitos Claro, claro Primer baile grande Así que vamos a revivir esos 15 años Ah, no Después de 15 años la banda de Carlitos ¡No! 15 años la banda de Carlitos Vuelve a subir Careveso con esas camisas gigantes al diccionario Ah, no, bueno, pregunto Yo tenía que preguntar Ah, no No, no Si no está Careveso, no Careveso, no ¿Cómo no va a venir Careveso? Señoras, señores Vuelve la banda de Carlitos 15 años después En el medio ha habido grandísimos bailes de la banda de Carlitos en el Deportivo Viene Logustín, viene Finito, viene Mariano Ah, arma todas las... Ya está todo ¿Loco Mariano? Todo Voy Listo Perfecto ¿Vas a cantar canciones de aquella época? De aquella época Listo Voy Perfecto No está, está, estoy adentro Estoy adentro Bueno, espectacular ¿Está finito? Está finito ¡Qué grande! Voy, voy, Lico No trabajo más en Claro Estoy en otra empresa que trabaja ¿Lo cambiás? Sí, no, no Tengo menos Trabajo menos horas un poquito Pero es finito Finito después la banda de Carlitos Claro, dijo que iba a estar más tranquilo Que laburaba 20 horas por día Pero bueno, no hay parra Son detalles que no le contaron Lo cierto es que Unos carantes que lo latiaba Tabaco tomó hasta el pedo Lunes, martes y miércoles ¿Por qué no nos creziste el plan nuevo? El Tabaco tomó hasta el pedo Lunes, martes y miércoles Y acabó la joda Pero bueno, lo cierto es que van a volver No, pero tenía franco sábado y domingo Dice Ah, tenía franco sábado Un sábado le dieron el primer año Le dieron un sábado Y el segundo año dos domingos Bueno 29 Esto es primicia 29 de junio La banda de Carlitos festeja 15 años De su primera vez en el deportivo Exactamente Palabra justa y exacta Sí, porque para eso soy locutor Señor, le estoy diciendo Si le hace falta uno Me llame Por la duda Bueno 15 años de la banda de Carlitos En el deport Y va a ser el 29 de junio Qué gran noche Bueno, espectacular Me encantó Listo, ya está Ya compré Yo quiero ir Ya está, ya compré Bueno, nos vemos igual Antes de esa fecha Nos vemos Gracias, Pabón Gracias sobre todo Por contarle al pueblo Tenemos que hacer algo acá Y algo tendríamos que hacer En otro volumen No sé por qué te miré a vos gallos Bueno, bueno Confirmado 29 de junio La banda de Carlitos A 15 años De su debut En el deportivo Ok